Muy bien, el miércoles pasado estábamos acá con Pedro Belloni, él tomando cerveza como siempre, yo acompañándolo y diciéndole No tomes más, no tomes más Pedro, por favor, te vas a armar, tenés que dejarle el alcohol y esa charla que tenemos Yo estaba tomando una limonada Estabas tomando una limonada, es verdad Yo estaba tomando, bueno, estaba con la gente de acá de Baum que nos da cerveza siempre Y estábamos charlando nosotros y empezamos a ver que se estaba formando ahí una banda Un alito Estaban armando algo interesante para escuchar Nos quedamos escuchando un ratito, yo me tenía que ir pero llegamos a escuchar un par de temas Nos gustó muchísimo la música brasilera que hacen las chicas Así que nos quedamos ahí con muchas ganas de seguir conociendo de esta banda Estamos hablando de Naginga do Samba, no sé si lo estoy pronunciando bien Y me van a decir, lo estás pronunciando muy mal Y tenemos a Florencia Rubio y a Magali Batis acá con nosotros, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Lo dijo bien? Lo dijo bien, Naginga do Samba Do Samba, bueno, es que hoy lo tiré con mucho más tono brasilero pero no me animé a hacerlo delante de ellos Voy a quedar en ridículo, no, digo, voy a quedar en ridículo diciéndolo y van a decir eso es una vergüenza No, pero tu oportunión es... Ah, es maravilloso, sí Admirable Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, acá muy contentas de estar de nuevo acá en este espacio ¿Cómo fue el miércoles? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Preferiado? ¿Había mucha gente? Sí, miércoles estuvo hermoso, sí, el lugar explotó, estaba lleno de gente, re buena onda, sí, mucha buena recepción, eso estuvo bueno, sonó bárbaro, la pasamos bien Sí, no, 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 la verdad que no lo podíamos creer porque había como muy buena energía de la gente Ajá Era como que respondían y a mí me atraviesa el cuerpo cuando veo que la gente reacciona Claro Me encanta Y más en lugares como este en el que es como que estás medio casi de paso Sí Entre la gente que va y viene a buscar una birra, comida, qué sé yo Entonces que te den un ratito de su atención y eso, ahí hay, ¿no? Una ida y vuelta Eso está buenísimo y además no solemos tocar, claro, en general tocamos en lugares que van exclusivamente A ver, claro Y acá no, acá pasa de todo, hay mucha gente que circula, mucha gente que no nos conoce y de golpe nos escucha, eso está buenísimo Nosotros estábamos viendo también, o sea, yo estuve mirando algunos de los videos de ustedes Y también la apuesta es diferente a otras bandas porque por ahí hay otras bandas que están, por lo menos la del otro día Estaban ustedes alrededor de las mesas, tocando como algo más íntimo, digo, ¿es algo que se busca o se dio así en ese momento? En realidad siempre, o sea, buscamos tocar en lo que se llama roda, ¿no? Que es un formato así particular de Brasil, que son rodas de samba, rodas de lloro, rodas de distintos géneros Principalmente de esos dos, de samba y de lloro, que es lo que nosotros hacemos también Y... Claramente roda es rueda, ¿no? Claro Ah, bien, bien Bueno, y se estila así, por ahí tocar en botecos o en barcitos así chiquitos alrededor de una mesa Muchas veces desamplificados los instrumentos Ah, bien Entonces es un poco reproducir esa idea que a nosotros nos gusta también porque permite eso, ¿no? Permite conectarnos Más intimidad Sí, permite estar mirándonos entre nosotras, permite también que la gente pueda circular alrededor Que ahora no pasó porque estábamos contra la baranda acá Claro, tenía un costado Pero bueno, la idea es para las próximas sí hacerlo más en el centro Entonces que la gente pueda circular alrededor Camine por distintos lados, qué lindo eso Muy bien Y que la gente está cerca generalmente ahí del músico, ¿no? Y eso es re lindo porque tenés a las personas bailando, respirándote acá Claro, sí, sí Cantando Estaba cerca, cantando los coros y eso genera una comunicación así distinta también, ¿no? Vale, ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo se formó la primera formación? Nosotras ya tocábamos juntas, varias de nosotras en otros grupos, veníamos ya de hace varios años tocando juntas Fácil, siete años Sí Como en distintas formaciones, en distintos grupos y en distintos espacios siempre de música brasilera De hecho nos conocemos por eso, entre nosotras Y bueno, y en el 2019, que fue antes de la pandemia, decidimos armar este grupo Que también tuvo distintos integrantes y en un momento ahora, después de la pandemia, se tornó todo de chica Pero no, no, que fue una decisión así Ah, bien, pensé que había sido algo buscado No, no ¿Fue casual? En algún momento sí fue buscado ya cuando dijimos, bueno Bueno, cuando nos dimos cuenta que éramos casi todas chicas y que estábamos, bueno, todas amigas Y bueno, ahí dijimos, bueno, lo hacemos de chicas Bien De canto en eso Ahora, ¿mucho antes de la pandemia se formó? Porque una cosa es que se forme un año o seis meses antes y otra que un mes antes se forme después Pandemia, cerrar, no poder tocar en los lugares Esto que mencionan de conocer Ah, bien, bien En otros grupos y conocer Claro, pero cuando se formó la banda, digo, ¿llegaron a tocar en algunos espacios? Sí, poquito, poquito Bueno, tocamos en el carnaval ¿Has sacando un poquito el mic? Ah, en la República de los Niños Ajá En el 2020 que fue, viste, que se organizó Claro, casi lo último que se hizo El último carnaval Sí, 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 eso estuvo, pero sí Tocaron ahí Sí Bien Y la etapa pandémica, porque de por sí es difícil, creo que en lo musical es de lo más difícil Organizar algo, imagínate hacer un Zoom y ensayar, ¿cómo fue lidiar con eso? No, para los músicos en general, para los artistas, también para la gente del teatro, ¿no? Pero sí, para nosotros fue, nosotras fue dificilísimo, porque sí, ni ensayábamos ni había también posibilidades de tocar en vivo, obviamente, ni que es la esencia, ¿no? Claro Un poco el eje del trabajo nuestro pasa por ahí, pasa por hacer las rodas de samba, tocar en vivo ¿Qué etapas pasaron? Tipo, al principio era bueno, esperamos un toque, todo hace 15 días, como dijimos todos Bueno, como todos Esperamos un toque Un poco como todos, después por ahí entre algunas poquitas nos empezamos a juntar de a poco, sin expectativa de salir a tocar afuera Pero como para mantenernos un poco estudiando y sacando temas Y en esa, después hicimos ese video que mostraron recién Agámares, sí Que eso también nos llevó, bueno, a alguna especie de producción Y lo hicimos con una productora también de chicas audiovisuales Que hacen audiovisuales Era pandemia, pandemia Sí, claro Ese lo hicimos también en función de un encuentro de mujeres de samba que se hace a nivel así internacional Porque lo organizan en Brasil, pero nada, se incluyen muchos países, sí, Chile, Argentina Bueno, hay varios países más Y en función de eso, bueno, con la pandemia y todo, se propuso hacer un video Como para no dejar de hacer el encuentro de mujeres de samba Pero bueno, adaptarlo a las circunstancias Eso bueno, un poco nos juntó, nos movilizó de nuevo a hacer ese video Hicimos algunos vivos, algunos videos para las redes Pero todo así muy precario Y bueno, después ya, ahora ya empezamos a tocar Estuvimos en Mar del Plata, en Carnaval, tocando allá En Chapalmalal Bueno, ahora ya arrancamos un poco más Un ritmo común, digamos ¿Tienen pensado algún material? O sea, grabar algún CD No sé cómo viene últimamente el tema de las músicas Lo hemos hablado en otros momentos también con el tema de las plataformas y demás Y quizás para las artistas, los artistas Ya no sea una cuestión de vamos a sacar un disco Como que quizás no es necesario A puros singles Y alcanza, claro, con sacar temas en eso ¿Ustedes están en algo de eso? Bueno, ojalá, no, en principio no estamos en eso porque estamos esto Volviendo al vivo y volviéndonos a reacomodar Post pandemia también con las integrantes No sé, como rearmar el grupo Y consolidar de vuelta un repertorio Esto es un trabajo que lleva tiempo Y la idea nuestra es más armar las rodas y tocar en vivo No estamos pensando en un proyecto así de disco Si se da en algún momento, sí Es una posibilidad Tenemos todos los contactos, todas las herramientas para hacerlo Pero bueno El otro día estaban... Había un par de mesas reservadas Que creo que era por ahí gente que venía a verlas Había como una... Era un cumple Sí, de una amiga de Titi Que es una de las integrantes Y bueno, nada Así que tener el espectáculo gratis Sí, teníamos ahí ¿Cómo es ese vínculo con... Ya incluso siendo un grupo grande Con la gente que la sigue Familias, amistades ¿Cómo lo viven ustedes? Así de mandarle che, tocamos a un tal lado Pero también hay un momento en el que pienso Yo a mi mejor amigo que es músico Llega un momento y digo Bueno, no puedo ir No sé, o sea, tal ¿Cómo lo viven ustedes con su gente? No, o sea, tenemos... La verdad, había un montón de gente conocida Súper querida acá O sea, estaban todos zambando ahí enfrente Cantando Después los invitamos también a tocar O sea, es como que... Sí, qué sé yo Hay un aguante Es lindo, es lindo Sí, nos siguen bastante Pero sobre todo se arma un poco esa comunidad De la gente que le gusta el zamba Y que sí, esas músicas Porque sí, por ahí tal cual como vos decías Hay amigas que por ahí no le gusta tanto el género El estilo, qué sé yo Y ni vienen una vez A veces no vienen más A cumplir Pero después, claro Después está esa barra De que hay mucho en la plata De gente Había muchos brasileros el otro día Por ejemplo acá Muchos, muchos Que creo que algunos son Gente que ya viene al bazar Desde siempre No sé, desde que se abrió Y muchos que siguen las movidas De músicas brasileras Que hay en la ciudad Y tocar adelante de brasileros O brasileras ¿Qué les genera a ustedes? Es una presión ¿Ustedes tienen algún vínculo con Brasil? ¿O son de familia brasileña? No, no ¿Eso no? No, no Pero sí tenemos muchas amigas Con las que también tocamos En otros grupos Y todo que son de Brasil Y que vienen acá Porque ahí buscan también Hacer esas músicas O curtir esas músicas O ir a las rodas Y todo Pero cuando están tocando Y sabés que hay gente de Brasil ¿Es una presión extra Decir, estoy tocando música o no? Bueno, un poco con la pronunciación Claro Más que nada Igual siempre tienen Mucha buena onda Claro, sí, sí Y además me imagino Que debe haber una empatía De decir Claro, están haciendo La música de mi país Es como si vas a otro Para ellos es genial Claro Para ellos es genial No lo pueden creer Porque Y aparte que también Una lo hace nosotras ¿No? Lo hacemos con un compromiso Con un respeto Sí, obvio Porque tiene toda una historia También, esa cultura Y tiene todo un fundamento Claro Y entonces En ese sentido También somos respetuosas Y eso se transmite también ¿No? Y hay toda una búsqueda Ahí Vinculada con El respeto A los orígenes De esas músicas A los orígenes sociales De esas músicas Claro Que tiene un contenido muy fuerte Entonces creo que eso También se transmite Y por eso Se da ese intercambio Así tan lindo Y después hay gente Que nos sigue Mucha gente Que le gusta el samba En La Plata Y que le gusta la música Brasilera ¿No? Entonces Sucede eso que decía Flor ¿No? Que generalmente Las rodas se abren Le decimos nosotros Que es esto ¿No? Que se da Que viene algún guitarrista Algún percusionista O alguien que toca el estilo Que conoce Que sabe O cantantes mismos Y el otro día sucedió Y se van sumando Y vamos cambiando Y vamos dejando el instrumento Van ¿Alguien del público también puede ser? Alguien que está escuchando Y se va a sumar ¿Ustedes abren esa posibilidad? Eso sucede Eso sucede Si se sabe cantar algún tema O tocar algún instrumento O algún instrumento Y eso sucedió el otro día Y yo le dije al sonidista En un momento Ligo Te descontrolamos todo Porque claro Viene hasta el sonido Claro Empiezan a cambiar A correr los micrófonos Otras intensidades Con las que tocan los instrumentos Claro Lo mismo que nos putea la caca Es que empezamos a hacer cosas Que cambiamos Pero a un nivel Mucho más grande Es parte de esa cultura Claro Y la cercanía a ustedes Con el género ¿Cómo se dio? Digo ¿Cómo llegan a la música brasilera? ¿Vos? No Yo en realidad Claramente Siempre Me ha gustado La música brasilera Pero por ahí La más comercial En el sentido ¿Qué sé yo? Cayetano Veloso Claro Gilberto G Lo más popular Lo más conocido Y recién Hace diez años Empezamos a hacer Con un grupo Que teníamos Que empecé Y bueno Y ahí empecé A conocer El samba raíz Samba Que estás hablando Canciones del 1920 Claro Autores de esa época Y como que ya Es un mundo Que entras Y no salís O sea Este Y es un mundo muy rico Que tiene mucho Para experimentar Así Para explorar Si uno se interesa Y se apasiona por eso Y le gusta Conocer Estudiar El género El estilo Es súper amplio Tiene un montón de cosas Es muy rico Entonces E interesante Buenísimo Próximas fechas ¿Qué tienen ahí a la vista? El domingo ¿No? El domingo Magdalena El domingo Magdalena Bien Muy bien ¿En dónde? A la tarde Magdalena No sé La plaza principal Bien Hay un evento De la municipalidad Y bueno Nos invitaron Para tocar Sí, puede ser un encuentro De mujeres También También se hace vínculo Está buenísimo Con los movimientos De mujeres Al ser un grupo Todo de chicas Y un poco militar Esa cuestión también De que las mujeres Estemos en la escena Que podamos tocar en vivo Hacer música Bueno Totalmente Lo básico Pero que todavía No es algo tan real Realista ¿No? En el cotidiano Y hay posibilidades De volver a tocar acá ¿En pasar? Totalmente Sí Es muy probable Que se arme Alguna especie de ciclo Muy bueno Ya para el mes que viene O más adelante Bien Pero estaríamos ahí Bueno Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Y todos los éxitos Entonces ahora Para el domingo Y después Cuando estén acá Volvemos a hablar Seguramente Y si están En algún día Que estén conmigo Puedes ir a cantar Yo me voy a hacer Un zambiño Una cosiño Justamente Con esa entonación Sí Vos sos más del profundo Del tono urbano Y a lo mío Por ahí más el unfardo Brasil del interior Sos más de Chaco Y por eso no me entiendo Vamos a escuchar entonces Ahora un poquito de música En el próximo bloque Creo que Manu Orbe Ya tiene que estar por venir Así que vamos a charlar con ella Y si no salimos A recorrer un poquito Bazar O hacemos algo Ya venimos